Atención, el señor Novoa dentro de esta gira internacional que ha hecho como presidente electo, no presidente posicionado, que no le quita mérito por si acaso, si alguien cree que eso le resta y que no, que tiene que esperar posicionarse, no. Por un lado me parece bien que asuma este rol, por el otro lado no me gustó, tema muy personal, que la primera cosa que ha hecho Novoa es irse del país, pero miren tiene un trasfondo el tema de irse del país y esto tiene también un saborcito agridulce y ojalá que ustedes me puedan compartir su opinión. El señor Novoa se fue al extranjero a solicitar ayuda, igual que el aso, y esto me parece preocupante, primero, segundo creo que de pronto también está en lo correcto, uno no conoce de política internacional, pero sí conoce de realidades y la realidad del país actualmente es que estamos jodidos, estamos abandonados. Tengo muchos casos de familiares que, por ejemplo, en el sistema de salud del IES han ido a hacerse atender y, por ejemplo, con exámenes, no sé los detalles, pero graves, que necesita al menos una noche de ingreso para ponerle una vía y ponerle hierro, qué sé yo, los mandan a la casa, con el peligro que la anemia avance y puedas morir de un infarto, o sea, a ese nivel. Entonces, sí, por un lado me dicen, pero es que Nelson, el señor tiene que ir a buscar cosas afuera. Y yo, ok, sí, pero ¿y nosotros? Tal vez yo lo hablo desde ese punto, ¿no? Y tal vez yo estoy sesgado, pero lo hablo desde el ciudadano, desde la gente que estamos acá, desde ese presidente que queríamos que se largue y no queremos verlo replicado. Por lo menos esta parte de ecuatorianos, que somos bastante, que no me vengan a decir que no, esta visión distinta de país, que estábamos hartos del señor Guillermo Lazo, que lo único que ha hecho es irse de viaje y que casualmente lo primero que hizo Lazo cuando ganó la presidencia fue irse de viaje. Entonces, ver otra vez te da un déjà vu feo, un saborcito desagradable. ¿Y sabe qué es lo que fue hacer el señor Daniel Novoa? A pedir ayuda para que le ayuden, valga la redundancia, para que le ayuden con el tema de la inseguridad. Chutica, yo cuando veo esto, mis queridos amigos, yo digo, chutica, ¿en serio? O sea, entiendo, está bien, yo sé, no quiero caer mal, yo sé, me van a decir, es que tiene que hacer eso, es que todos tienen que hacer lo mismo. Yo no creo que sea una ley. No me vengan a decir que es una ley. Irse, hacer una gira y luego pasarse a las autoridades, creo que italianas, y pedirles que les ayude con el tema de la inseguridad. Entonces, ¿qué pasó? ¿No sabemos? ¿Necesitamos aquello? ¿No tenemos idea? Entonces, a primera, a priori, no quiero molestar ni juzgar, pero tal cual empezó Guillermo Lazo. ¿Era necesario? Porque a la final, no sé, comparar proyectos, porque una cosa es, por ejemplo, y todo comunica, ¿no? El señor presidente Novoa llevó su proyecto de seguridad para compararlo con proyectos extranjeros y fortalecerlo. O sea, bacán, suena bonito, pero no, 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 esa no es la noticia. La noticia es, fue a pedir asesoría para combatir al crimen. A pedir asesoría. El presidente electo Daniel Novoa mantuvo una agenda en Europa, donde celebra varias reuniones antes de ser posicionado como nuevo mandatario. Novoa mantuvo una reunión con la secretaria general del Instituto Italo-Latinoamericano, Antonella Cavalani, Cavalani, ¿sí? En la ciudad de Roma, en el encuentro, el mandatario electo pidió asesoría en temas referentes al crimen organizado, lavado de activos y manejo de cárceles. Oiga, no quiero hablar mal de Daniel, de verdad que no quiero hablar mal. Yo, sinceramente, no quiero caer en eso de que de pronto odiador y todo eso, porque lo que más subimos nosotros es a ese rol. Un chañaño, pero ¿cómo quedas tú internacionalmente cuando vas y lo primero? Este, perdón, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo hago? ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué tengo? Oye, lo primerito que te va, que yo, yo, como la señora, o lo primerito que se me ocurre, ¿y este cojo, entonces, para qué se lanzó el presidente? Porque se supone cuando tú te lanzas, que así lo mostró incluso Novoa, tienes planes, pues tienes estructura, sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces yo lo primerito que pregunte, ¿y este cojo, cómo se hace? Se me viene a pedir a mí, o sea, le podemos decir, pero nuestra realidad no es igual a la realidad de ellos. Los métodos que nosotros podemos hacer, tal vez uno le funcione, pero tal vez otro no le funcione. O sea, no sé, ¿no? Pero yo creo que hasta las formas y todo eso cuenta. Lamentablemente ya está, ¿ok? Lamentablemente ya está y es lo que es. Es un presidente que está buscando, insisto, repito, reencaucho, reculo, esa palabrita de los políticos de media fea, no, recule, señor asambleísta. ¿Cómo dice? Que recule. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Reculo. No es malo, pero no sé, siento que hasta el mensaje de, otra cosa es, estoy en gira para conocer los acuerdos, para realizar, también está haciendo eso, por si acaso, ¿no? También está haciendo eso. No es que está haciendo solamente lo de acá, para no, que no piense mal, también está haciendo el tema de encuentros, el tema de todo eso, ¿no? Acá también hay gente muy valiosa, presidente, hay mucha gente experimentada. No quiero en este tema tan delicado que usted tenga esas malas vibras. No, señor, simplemente no me pida tampoco que no haga la observación. Entonces, acá hay mucha gente capacitada y seguramente también podrá. Otra cosa, la realidad nuestra es distinta y hay que conocer el territorio. Por eso es que a mí me chocó. Díganme lo que me digan, no me importa. Díganme ustedes lo que les dé la gana, no me importa. Pero me chocó que lo primero que haga el presidente electo es irse al extranjero, en lugar, no sé, tal vez soy muy idealista, tal vez yo soy un poquito tonto e ingenuo, pero me hubiese gustado ver al señor presidente ir a hacer un recorrido por los hospitales, ir a constatar la necesidad, reunirse con la gente de los barrios más empobrecidos y peligrosos, hablar con los sectores sociales, no sé, insisto, tal vez yo soy un tonto ingenuo de la política. Pero es mi impresión y aquí estamos para hablar claro y hablamos claro.